En la cárcel, la mujer señalada de propinarle al menos 10 puñaladas a su pareja sentimental. Según la Fiscalía, el hombre se encontraba dormido cuando fue atacado. A las sindicadas le imputó el delito de tentativa de homicidio. La Fiscalía Seccional Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio a una mujer señalada de propinarle al menos 10 heridas con arma blanca a su compañero sentimental. El señor se encontraba dormido en su habitación y Lina le propicia la primera puñalada en el pecho izquierdo cerca de la clavícula. Los medios de conocimiento permitieron establecer que el hombre quedó en estado de inconsciencia sobre una cama mientras veía televisión con su pareja, quien presuntamente aprovechó esta situación para atacarlo en 10 oportunidades con el arma cortopunzante. Después de la agresión, el personal del CTI de la Fiscalía capturó a Lina Paola Martín Toro en el barrio El Codito. El material probatorio fue clave para que un juez de control de garantías determinara su medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario. Y es de su señoría que hay hasta las manchas en la pared, ¿sí? Y hay una mancha de una mano contra la pared y en el piso, en la imagen, entonces se ve completamente en desorden y sucio y lo que se ve ahí como manchas es sangre y completamente en desorden, digamos, en lo que se puede llamar la habitación. Un fiscal de la sección al Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no fue aceptado. La fiscalía habla con resultados. El hombre en este momento se encuentra en un centro hospitalario recuperándose de las lesiones propinadas.